¡Suscríbete! 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 A las dos, y a las tres, llámelo, 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 no se dice el novio, sigue le bailando la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, dice el novio a la una, a las dos, y a las tres. A las dos, y a las tres. 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 A las tres.